Oh, mis tías y mis abuelas no se cansaban de hablarme de Cuba. Yo creo, quizás por el trauma de haber perdido su país, pero me hacían cuentos de todos, de las gallinas, de los mangos, de las palmas, de los parques, de los muchachos, de los enamorados secretos en Cuba, tantos cuentos de una vida que me parecía a mí, desde mi punto de vista en Queens, que era increíblemente bella, una isla tropical con playas y una forma de vivir completamente distinta a la mía en Queens. ¿Qué regalo fueron esos cuentos? Porque fue como un enlace. Porque a través de esos cuentos me di cuenta que yo venía de personas que habían sido maestros, que habían tenido una vida muy rica y muy sana y muy bella en su patria, que yo tenía raíces, que no todo había empezado en Queens, New York. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!